en esta oportunidad vengo a mostrarles algo inédito que ha sucedido dentro del canal monitor btc ya que hemos hecho más de 80 dólares en tan sólo 24 horas o sea en tan sólo un día eso es algo inédito que nunca había pasado en el canal monitor btc así que si todavía no estás suscrito te invito a que lo hagas ahora mismo porque es algo que realmente es impresionante ni siquiera yo me creía el resultado cuando lo había visto porque nosotros sí que evaluamos bien los mercados para hacer operaciones para entrar en lo más correcto posible en el riesgo más conservador posible para siempre tener una buena gestión y poder llegar a tener buenos resultados pero les juro que jamás me imaginé un resultado tan espectacular porque yo había tenido resultados muy muy buenos con este robot de trading que ya vamos a estar hablando un poquito más de él pero no había tenido resultados tan impresionantes como el que les vengo a mostrar el día de hoy ok todo se lo voy a mostrar todo tengo datos todo tengo vídeos así que es para que ustedes vean que si nosotros podemos hacer las cosas bien y evaluamos los mercados de gran manera podemos llegar a ser muy buen dinero con este tipo de herramientas bitsgap es la herramienta que les vengo a traer el día de hoy ya muchos de ustedes la conocerán bitsgap es un robot de trading de criptomonedas pero no es un robot de trading igual a muchos otros que hay allá afuera es un robot de trading bastante particular porque trabaja dentro de intercambios de criptomonedas tales como huobi dentro de este intercambio es donde nosotros tenemos trabajando el robot de criptomonedas de bitsgap y este robot trabaja mediante api keys ok si no saben nada de esto no se preocupen ok porque acá vamos a estar desglosando muchas cosas y dentro del canal monitor btc tenemos muchos vídeos hablando de este bot así que te invito si todavía no está suscrito por favor a que lo haga porque los que les vengo a traer el día de hoy es algo impresionante ok no me lo van a creer en este caso nosotros estamos trabajando en el intercambio de huobi pero hay muchos intercambios que tiene este bot de bitsgap con los que nosotros vamos a poder trabajar totalmente en automático la inversión se trata de nosotros comprar criptomonedas en este caso podemos empezar con bitcoin podemos empezar con ethereum podemos empezar con tether ok que es una criptomoneda digámoslo así respaldado en el dólar americano y nosotros poder con esas criptomonedas hacer trading en automático gracias a lo que nos propone en este caso esta página de bitsgap que literalmente tiene un robot de trading que automatiza las operaciones y él es el que hace el trabajo por nosotros él hace las compras él hace las ventas y nos saca los beneficios claro que siempre para que el robot tenga un buen desempeño nosotros tenemos que evaluar muy bien los mercados donde estamos operando para poder tener los mejores beneficios sin tanto que hablar les voy a mostrar ya los resultados porque a mí me enorgullece saber que esto lo pudieron ver a través de monitor btc ok en este caso el vídeo anterior que tenemos antes de este justamente el día de ayer grabamos un vídeo donde estábamos colocando y créeme que eso fue la decisión más acertada que he tomado en este 2020 estamos colocando los pares que íbamos a estar trabajando en este caso pusimos al par de yota btc que todavía no tenemos tan buenos rendimientos y pusimos el par de steam btc recuérdense que este par ya lo teníamos abierto desde ya hace algunas semanas sólo que este par de steam btc no nos estaba rindiendo ya lo mismo porque se nos había salido de la malla los que vieron el vídeo anterior sabrán de los que estamos hablando y luego lo que hicimos fue poner otra malla que nosotros consideramos como correcta para volver a operar y volver a sacar rendimientos ese rendimiento lo hicimos justamente el día de ayer empezamos a hacer las operaciones verdad y la verdad es que el bot terminó sacando una muy buena cantidad de operaciones lo que hace el bote c es sencillo la verdad muy muy sencillo es lo que hace que cuando el mercado va subiendo él vende la otra criptomoneda y nos intercambia todas las criptomonedas que nosotros tenemos a bitcoin en este caso si nosotros estamos trabajando en el par steam bitcoin cuando el mercado sube él vende todas las criptomonedas steam que va teniendo dentro de en este caso del intercambio que está trabajando que es hobby y cuando cae él empieza a comprar vean acá que se ve clarito cuando él en este caso el mercado sube él va vendiendo vendiendo posiciones cuando el mercado baja él va comprando ok justamente estos círculos rojos son ventas y estos círculos verdes son compras entonces aquí él volvió a vender porque el mercado se le volvió a ir arriba aquí él volvió a comprar y hizo exactamente lo mismo acá volvió a vender volvió a comprar volvió a vender volvió a comprar volvió a vender aquí volvió a comprar aquí y volvió a vender aquí ya ahora mismo el mercado de steam nos ha salido de la banda lo que quiere decir que nos hemos quedado todos los bitcoin posibles o sea hemos incrementado nuestra tenencia en bitcoin lo más interesante de esto es que tan sólo en un día ok en 24 horas como ustedes lo pueden ver acá nosotros pusimos y creamos este bot de trading el día de ayer y solamente tenemos un día con 57 minutos operando dentro del mercado entonces es algo impresionante porque mientras yo estaba durmiendo estas posiciones se estaban realizando y yo jamás había visto que habíamos tenido que digamos estas posiciones con tan buen beneficio si no hubiese hecho un live ahí mismo mostrándole los beneficios en vivo porque fue algo impresionante que pasó mientras yo estaba durmiendo obviamente se hizo una gran cantidad de operaciones y como ven esta ha pasado tres horas en las que no ha realizado más operaciones el bot porque se nos salió de la malla que estábamos operando aquí en compra y en venta dentro de este mercado obviamente yo voy a esperar a que el mercado retroceda voy a esperar unos días a ver porque ya el resultado ha sido impresionante vean acá que hemos sacado 5.36 por ciento de beneficio ese beneficio lo hemos sacado en la criptomoneda bitcoin ok entonces ahora tenemos más bitcoin del que nosotros teníamos inicialmente y tenemos esta cantidad de bitcoin que para los que quieren llevar todo en dólares ok vamos a copiar esta cantidad que tenemos aquí que es de 0.0082 si ustedes quieren lo pueden hacer en sus casas para que vean que el resultado es el que nosotros le estamos dando acá para que vean que nosotros no le estamos mintiendo de ninguna manera pueden copiar en la calculadora 0.0082 ok y en este caso pueden ir a coinmarketcap para ver el precio exacto de bitcoin al que está ahora mismo ahora mismo el precio de bitcoin es de 10.238.28 dólares es el precio actual ok y si nosotros nos vamos a la misma calculadora dentro de coinmarketcap que aquí la tienen en opción de tools y aquí tienen exactamente esa calculadora donde dice currency converter nosotros vamos justamente ahí ok para convertir en este caso bitcoin a dólares para saber cuánto tenemos nosotros en bitcoin vean que esta cantidad de un bitcoin a razón de hoy cuesta lo que les estoy diciendo 10.238.28 cuesta un bitcoin pero nosotros no tenemos un bitcoin por lo menos no hasta ahora sólo tenemos esta cantidad de 0.0082 8451 que si ustedes lo multiplican por el precio de 10 mil 200 y algo les va a dar un total de 84.83 dólares vean que no les estoy mintiendo ok no les estoy mintiendo está todo grabado dentro del canal monitor btc pueden ir vídeo tras vídeo para que vean que nosotros estamos realmente sacando esta cantidad de beneficio y ahora les voy a traer incluso más pruebas reales para que ustedes no desconfíen de alguna manera de mí porque es un resultado totalmente verídico ok totalmente verídico déjenme aquí abajo en los comentarios si ustedes de hecho realizaron esta multiplicación para ver que este es el resultado verídico que nosotros hemos sacado en tan solo un día de operación todo lo tengo grabado dentro del canal monitor btc para después que no digan que esto es un montaje que yo les estoy engañando de alguna manera porque todo lo tienen grabado ok todo todo nosotros el día de ayer montamos estas operaciones en bitscap ok montamos estas dos operaciones en bitscap el bot lleva solamente un día trabajando ok un día en este momento lleva un día y una hora ok un día y una hora lleva trabajando y en ese momento el grip ha hecho más de 41 operaciones o sea el bot de trading ha hecho más de 41 operaciones en estas bandas que ven aquí el ha comprado y vendido dentro de estas bandas y ha hecho 41 operaciones ok 41 donde ha sacado 5.36 por ciento en cuanto en un día una hora 11 minutos ha sacado esta cantidad de beneficio en bitcoin que representa a día de hoy ok a día de hoy representa 84.83 dólares algo impresionante si ustedes quieren ver todavía más pruebas podemos ir al intercambio de huobi que es justamente donde está trabajando este robot de bitscap ok que dice intercambio de huobi está trabajando en el par steam bitcoin y aquí están hechas todas esas operaciones para que ustedes puedan ver realmente que lo que les estamos diciendo es correcto estos son los pedidos actuales las órdenes que tenemos actualmente tratándose de ejecutar con operaciones límite y aquí está el historial de pedidos aquí está como el bot vendió a 2.667 compró a 2.619 volvió a vender a 2.667 volvió a comprar a 2.619 y así sucesivamente vean que el bot lo que ha hecho es comprar barato y vender caro o sea compra a 2.619 vende a 2.667 si ustedes quieren ver incluso más operaciones aquí están todas las operaciones que hizo el bot él compró a 2428 compró a 2476 vendió a 2523 volvió a vender a 2476 volvió a comprar a 2571 volvió a comprar a 2619 vendió a 2667 volvió a vender a 2667 o sea el bot es sumamente increíble porque nos deja poner este tipo de operaciones límite que nos hace ganar mucho dinero con la volatilidad del mercado de criptomonedas que como ustedes saben es muy muy volátil y la verdad esto nos ha dejado un beneficio impresionante que aquí están todas las órdenes de compra y venta que ha hecho el bot yo aquí no les estoy engañando de ninguna manera aquí tienen todo dentro del canal de monitor btc todo lo tienen bien transparente para que ustedes vean los resultados pueden incluso copiar estas cantidades a los precios que hemos comprado los precios que hemos vendido lo que ha dado total en bitcoin aquí ustedes lo tienen todo ok para revisar justamente que esas operaciones están correctas justamente el día de ayer yo estuve cancelando todas estas operaciones y montando el bot del inicio así que aquí ustedes pueden parar el vídeo ver todas las ejecuciones de los bots y revisar que efectivamente hemos hecho esa cantidad de beneficio 84 dólares en tan solo un día ok un día de hecho ustedes pueden revisar que aquí en la sección de disponible tenemos disponible 0.0096 bitcoin ok que si ustedes copian esta cantidad y lo multiplican por el precio de 10 mil dólares es a lo que está el bitcoin y acá ustedes van a la calculadora y multiplican este precio les da un total de 99 dólares por lo que esto quiere decir que aquí están acumulados justamente los 84 dólares que hemos obtenido totalmente en automático con estos bots porque acá están todas las operaciones límite ok aquí está toda la cantidad de bitcoin que nosotros invertimos dentro de este par tratando de sacar esas ejecuciones límite tanto en compra como en venta aquí en este momento hay solamente operaciones de compra para que ustedes puedan ver solamente hay operaciones de compra porque el bot se ha salido de nuestro grid ok se ha salido de la malla que nosotros hemos colocado en bitsgap para poder llegar a sacar operaciones pero los 84 dólares ya lo tenemos aquí con nosotros ya es un beneficio que hemos sacado en automático en el par steam bitcoin en el intercambio huobi como ustedes lo tienen aquí en el bot de bitsgap esto ha sido sumamente increíble y me llena de mucho orgullo podérselos aquí presentar en el canal de monitor btc aquí abajo les estaré dejando el link en la descripción les estaré dejando el link sobre esta página web que es el bot de bitsgap tienen 14 días gratuitos para probar este bot totalmente en automático así como lo estamos haciendo nosotros cualquier cosa pueden dejarnos en los comentarios todas sus dudas también recuérdense que tienen una sección de vídeos solamente del tema de bitsgap solamente nosotros trabajando con este robot de criptomonedas tienen aquí abajo en la descripción todos los vídeos de bitsgap todos desde que nosotros empezamos dentro de esta página web hasta ahorita en una lista de reproducción completa ok incluso el vídeo de ayer se los estaré dejando aparte para que ustedes vean que justamente ayer nosotros montamos estas operaciones para que ustedes pudiesen ver cuáles eran los pares que íbamos a estar trabajando y cuáles eran las bandas que íbamos a estar trabajando me llena de mucho orgullo decirles que pudimos sacar más de 80 dólares totalmente en automático en tan solo un día solamente lo verán aquí en su canal monitor btc hasta aquí los dejo en el vídeo de hoy espero que les haya gustado por favor regálenme un pedazo de like pedazo 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 de like suscríbanse al canal con campanita no se les olvide con campanita y nos vemos en el siguiente vídeo los quiero mucho a todos chau llen duele al final ¡Gracias!